Ah, vegano. Y lo mismo que los abortistas, pero con un agitamento. Que los veganos, vos decís, bueno, vos sos vegano y yo no. No, porque está en juego una vida, así que vos tampoco tenés que ser vegano. No, papá, no me rompas la bola, cadena alimentaria se llama. Sí, sí, cuando vamos a la naturaleza, tipo, los animales comen animales. Aparte, te hago una pregunta, que es la siguiente. Y esto es fuera de joda, ¿qué come el conejo? ¿El conejo que come? No me cagaste, boludo. Te lo hago indicativa, ¿come zanahoria al conejo? No sé, no, creo que no. Bueno, sí, come zanahoria al conejo. Zanahoria, no sé, lechuga, lechuga. Los animales comen planta, vamos a más amplio. Si yo me como las plantas a los animales, ¿qué comen los animales? No, bueno, pero hay animales que comen animales, boludo. Ah, no, es como un tigre. Al conejo, para adentro. Al tigre hay que hacerlo vegano, entonces. ¿Te das cuenta que es absurdo? Sí. Anda al tigre y explícale que sea vegano. Pará, fuera de joda, tipo, hay video de, tipo, una chica, hay un video, no sé si es yanqui, no sé dónde, pero está chiflada fuerte, que le quiso hacer dieta vegana al gato. Y te pido. Los gatos, tipo, todos los felinos, son tope de cadena. Después venimos nosotros, que nos comemos los gatos y nos comemos todos. ¿Eso fue un fallido o fue, o fue, o estábamos hablando de la gato? Arriba de los gatos estamos nosotros, y a veces abajo también, pero, lo que digo es, los felinos están en el tope de cadena evolutiva, se morfan todo lo que está abajo. Sí. Y le quiso, lo quiso hacer vegano, le daba lechuga al gato, ¿sabés cómo estaba el gato? Pero escuchá una cosa. ¡Sentonado! Pero escuchá una cosa, Maltus decía que las guerras y las peces eran buenas porque hacían control de natalidad. Hay otro problema, ¿vos fuiste a la India? No. Yo tampoco, pero me contó una persona que fue. Hay mucha gente, seguro te digo, ¿no? Y vos estás en la India, y está la vaca al lado tuyo, y se te ha hecho un garco una vaca ahí, y vos la haces así, y te meten en cana. Porque creo que son sagradas. En ciertos lugares son sagradas, porque hay hambre y tipo, está la vaca y no se la comen. Tampoco maltratar a los animales, ¿me entendés? Tampoco, a ver, si yo soy del campo, he matado cordero, he matado, bueno, vaca no, no he matado porque es difícil, pero tampoco maltratarlo, o sea, no lo vas a matar torturándolo, tratá de que sea lo menos doloroso posible. O sea, la muerte digna, tipo, lo más rápido. Lo menos doloroso posible, pero, de nuevo, me encanta esta discusión con los veganos, es lo que te decía el otro día. Vos podés decirle, bueno, escúchame, Dios puso a los animales en la tierra para que el hombre los coma, pero Dios, y los muertes en nombre de Dios. Bueno, saquemos a Dios. Saquemos a Dios. La biología, la cadena alimentaria, no, porque los animales de la naturaleza, bueno, ¿en qué pasa qué querés que discutamos? A ver, la alimentación requiere de proteínas, está demostrado, por ejemplo, que la proteína del huevo, corregime si me equivoco, es la que más rápido se convierte en músculo por la composición de la cadena de aminoácidos que tiene. Ajá. Bueno, entonces, papá, si vos tenés a una persona que tiene una deficiencia muscular, lo mejor es darle huevo. Ahora, lo peor es que dicen, no, porque la gallina sufre cuando pone el huevo. Sí, si vos estás seco de vientre, cuando cagás también sufre, sino que cagás te morís. ¿Me entendés? Bueno, entonces, la gallina, si no pone huevo, se muere. ¿Me entendés? Entonces, son todos argumentos absurdos. Sí, yo estoy de acuerdo con el que quiere tomar la decisión porque no muere algún animal, está perfecto. Tomala, pero que de ahí que me hagas... Cuando te quieren, tipo, inculcar a vos que vos no lo hagas. Y si vos estás de acuerdo, bueno, genial. Lo del metano, el argumento del metano es otro argumento pelotudo. No, porque sí, porque la producción de vaca genera mucho metano, entonces no tomes coca porque te dirás pedo, que también genera metano. ¿Me entendés? O sea, pero es, digamos, no sé yo, si quieres ser vegano, sé vegano, pero no me quieran imponer a mí que sea vegano. Sí, no, no, no. Aparte, qué rico un asadito, la verdad, ¿eh? Un asadito mirando el partido de boquita. Bueno, creo que estuvo épico. ¿Algo que quieras que te haya faltado decir o algo que quieras decir? No, pero hablamos de todo. ¿Te gustó la mecánica, tipo, de que la gente está en vivo y eso? ¿Te copó? No, está muy bueno, aparte está muy bueno, está muy a la onda ustedes. Relajado. Impresionante. En un momento me olvidé que estaba en un streaming. Sí, sí. Ahí hay una pregunta más. ¿Cuál? ¿Una más? ¿Una más del público? Bueno, la última, ya que estamos... Sí, porque estábamos cerrando, pero si quieren volver a poner... Ah, bueno, ¿cómo te sentiste en la entrevista? Es lo que estábamos hablando. En un momento me olvidé que estaba en una entrevista. Genial, genial. Sí, si se agarraba el celular... Yo lo planteo como una charla, yo no soy periodista, ¿viste? Yo lo planteo como una charla y la onda es hablar y que mucha gente, por ejemplo vos, Milé, que tengan el tiempo de desarrollarse, porque yo veo que muchas veces van a programas de la televisión o lo que sea, van hiper acotados, 10 minutos, en lo cual capaz que te quieren o pinchar o sacarte cierta información y ya está, y si no les fuiste funcional, te fuiste. En la televisión te sigan, los 10 minutos que ellos compraron al aire, a que digas lo que ellos quieren que digas. Cuando te usás los 10 minutos para no decir lo que ellos quieren que digas, se enojan, ¿me entiendes? Y decís, bueno, no me traigas. ¿Para qué me llevas y ya saben cómo me pongo? Claro, claro, ¿me entiendes? Una locura. Bueno, genial. Muchísimas, muchísimas gracias. Lo pueden seguir en todas las redes. Es Fra Oneto, ¿no? ¿Sabes qué creo que sí? En Twitter y en Instagram. En Twitter y en Instagram es Fra Oneto. Y en Facebook tuve un problema que me entraron al Facebook. Al Facebook no lo usa nadie. No lo usa nadie más. No, es Fra Oneto y no tienen ninguna foto. Porque lo hice de vuelta en febrero. Porque un día me entraron al Facebook, no sé cómo mierda, lo cerré. Claro. Completamente y el mío no tenía ninguna foto. Bien. Y lo que, para, tengo que decir, me cagué de risa muy fuerte cuando te encontré en Instagram la primera vez. Y dijo, hijo de puta, ¿tenés de foto de perfil la entrevista? La detení. Creo que la cambié. La cambiaste, pero en su momento la tenía. Yo digo, no puede ser, sos un hijo de puta, me te voy a cagar de risa mal. La tenés como un momento icónico, tipo, no estaba. Ese Instagram arrancó siendo personal y cuando se transformó en laboral dije, bueno, hay que darle algo serio, como no tenía nada serio. Y yo en las fotos estaba como el ojete. No me gusta que me saquen fotos. Entonces tengo que estar así, haciendo algo y me firme y hacer las capturas. Porque las fotos me dicen, ponés algo bizco, con los pelos para el otro lado. Entonces dije, bueno, ya está. Claro, cuando te ponen, se te transforma la cara cuando te dicen, es momento de foto. No sé cómo hacen los modelos, boludo, no lo sé. Es increíble, paso, estudian, hacen carrera increíble. No sabés lo que es. Bueno, genial, yo ya estoy. Mil gracias.